Les comentamos ahora que la Dina Zed logró detener a quien sería la presunta autora material del asesinato de un ciudadano en las calles 38 y Argentina, esto es en el suroeste de Guayaquil. La implicada es una joven de 20 años, quien había solicitado trabajo en el negocio de la víctima. Para sorpresa de los investigadores, la principal sospechosa del asesinato, una joven de apenas 20 años, se habría grabado en video mientras se encontraba junto al cadáver. Aparentemente, en las imágenes explicó algunos detalles sobre el crimen. Que ha cogido el cuchillo y que supuestamente ella es la que le ha proferido la apuñalada. Con el mismo teléfono de la víctima, entonces eso ya en investigación nosotros trataremos de determinar por qué lo hizo. Según familiares de la víctima de 38 años, él era pastor evangélico en una iglesia que funcionaba junto a su negocio. En el barrio aseguran que la sospechosa no era conocida, pero todos refieren que la vieron llegar desde la mañana, aparentemente pidiendo empleo, porque se encontraba desesperada. Que no tiene trabajo, que la ayude. Había llegado a trabajar, o sea, ayer mismo, como empleada, como para atender la tienda. Ella llegó aquí cuando vino a desayunar y estaba llorando. O sea, ella vino en la mañana a desayunar, pero de ahí se fue. O sea, como cualquier cliente, yo la atendí y se fue. Después dicen que estaba trabajando ahí en la tienda, pero... A las 12 horas con 10 minutos, la sospechosa regresó al restaurante. Esta vez ya iba de parte de su empleador, quien la enviaba a pedir el almuerzo para llevar. En Tarrinas le despacharon Menestrón y Guatita para los dos. Minutos pasaron y los moradores aseguran que cerca de las 13 con 30. A la tienda llegó un cliente, pero la joven desde adentro le explicó que el dueño no se encontraba disponible. Y pidieron una cola y a lo que entró dijeron que el vecino estaba bañándose, que se atendieran. Y se atendió él mismo y salió. Cometido el crimen, partió de inmediato con las pertenencias robadas. Mediante rastreo del teléfono celular de la víctima, se logró ubicarla en la terminal terrestre del Cantón Jipijapa, en Manaví. En momentos que se bajaba desde un transporte interprovincial. Se le encontró con todos los objetos que se habían sustraído. El teléfono, dinero, una guitarra del fallecido y otras pertenencias. Ahora las investigaciones apuntan a conocer si la joven actuó sola o contó con participación de alguien más. Asimismo se indaga cuál era la finalidad del video que ella grabó. Tenemos que investigar si esta persona, esta sospechosa, tiene algún problema psicológico, algún problema mental. No se la veía distraída ni con pensamientos incoherentes. Informó José Morales.